Hola comunidad FUCA, soy la doctora Silvina Raciopi, especialista en medicina nuclear, jefa del servicio de medicina nuclear del Instituto Alexander Fleming, parte del equipo del manejo multidisciplinario de los tumores neuroendócrinos. La medicina nuclear aporta por un lado imágenes moleculares con una alta especificidad para poder identificar estas células neuroendócrinas de acuerdo a sus características particulares y en algunas indicaciones convertir estas moléculas diagnósticas en terapéutica, lo que conocemos como teragnosis, la posibilidad de diagnosticar y tratar con alta especificidad los tumores neuroendócrinos.